Soy José Matsu y hoy te traigo el último WhatsApp Plus, que es más sencillo y fácil de instalar. Así que si te gusta este video, pues vamos a comenzar. Tal vez ya hayas escuchado que ha salido el nuevo WhatsApp Plus 16.10, pero ¿por qué sale el 12.0 después del 16.10? Y es que hay varios desarrolladores, como por ejemplo el de HeyMods, también está el WhatsApp 4Watt, al que muchos lo conocen como el WhatsApp estilo iPhone. Pero en realidad, muchos WhatsApp Plus se pueden configurar en modo estilo iPhone. Y obviamente, este WhatsApp Plus de AlexMod, que es el preferido de la gran mayoría, también soporta el estilo iPhone. Y de una vez, te voy a explicar cómo instalarlo correctamente y cómo sacarle el máximo provecho. Ah, y antes que me olvide, también me puedes seguir en mis otras redes sociales, como TikTok o Instagram, para poder estar más en contacto. Y bien, una de las características de este WhatsApp Plus es que te permite ver quién en realidad está en línea, gracias a este círculo verde. Ah, pero tú me dirás. Pero si siempre se ve quién está en línea. Yes, claro que yes. Pero en caso tu contacto haya activado la opción de no mostrar su última conexión, o no mostrar en línea, igual tú vas a saber que está en línea, que es sabrosito y tóxico de paso. También puedes ver historias eliminadas, ya que también tendrás este ícono que te avisa que tu contacto ya eliminó la historia. Nomás ten cuidado de no responder o hacer una repli a una historia eliminada, porque tu tóxica se va a dar cuenta que ve sus historias borradas y te va a odiar. ¿Me quieres ver la cara de estúpido? ¡China, pito, pendeja! En caso queramos descargar las historias, vamos a la flecha hacia abajo y tenemos estas opciones. Copiar comentario, la primera que vemos aquí, es para que se copie la descripción del estado. De esta forma tú la podrás pegar en cualquier chat, ya que en la versión anterior solo descargábamos el estado, más no la descripción. La de en medio es para guardar la historia en tu galería, ya sean fotos o videos, y podrás verla luego cuando quieras. Y la última es para compartir la historia con otros contactos o con otros grupos de WhatsApp, aunque esta opción todavía está a prueba. Otra cosa que me olvidaba es que cuando ves las historias, en realidad tu contacto no ve que ya viste la historia, a menos que hagas clic aquí en esta palomita. Ahora, recién ahí verán que ya viste la historia. O sea, podrás robar memes e historias en modo ninja, papá. No puedo resistirme a eso, amigo. Pero si quieres evitar problemas con tu tóxica o con el ganado, te recomiendo que hagas clic en la palomita, para que así la tóxica sepa que ya viste su historia, y que por lo tanto también ya entendiste su indirecta. ¿Eso es bueno o malo? En fin. Y como ya viste, también puedes poner los emojis estilo iPhone. ¡Al toque no más! Para eso, vamos a las tres rayitas en la parte superior, luego vamos a Plus Configuraciones, y nos dirigimos a la opción Universal. Dentro, vamos a la opción de Estilos Apariencia, y vamos a primero descargar la opción que dice All WhatsApp iOS. Una vez que se descarga, lo único que tenemos que hacer es seleccionar la opción. Y ahora sí, ya podemos regresar a nuestra barrita de chats, y vamos a poder ver que ya podemos chatear con los emojis estilo iPhone, que la verdad están bien sabrositos, y están obviamente completamente actualizados. También podemos personalizar los temas de WhatsApp, como por ejemplo el estilo iPhone, y muchos otros temas que te estoy dejando para que descargues en el primer comentario. Y también, tú mismo puedes personalizar tus propios temas. Y obviamente en este video te enseñaré cómo instalarlos, que la verdad es bien fácil. Y ahora sí, vamos a instalar el WhatsApp Plus 12.00, pero algo que te pido es que te mires el video hasta el final, porque algunos usuarios tienen problemas al momento de instalar, y se molestan conmigo sin saber qué está pasando. ¡No! ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Y ahora lo que vamos a hacer es crear una copia de seguridad en nuestro dispositivo, de forma local. Pero, algunos aquí me preguntan si esta copia guarda tus stickers. Bueno, sí los guarda, pero por si las dudas, en caso tú seas más salado que calzoncillo de Aquaman, lo que vamos a hacer es enviar todos tus stickers a un contacto de confianza, y luego creas tu copia de seguridad. Así te aseguras que la copia de seguridad también guarde un respaldo de todos tus stickers. ¡Qué trucazo! ¡Vaya! ¿Quién lo diría? ¡Ja! ¡Eso fue muy fácil! Si en caso tenías una versión anterior de WhatsApp Plus, solamente vamos a las tres rayitas, y luego vamos a las opciones de ajustes. Aquí vamos a escoger la opción chat, y vamos a crear nuestra copia de seguridad, la cual se creará directamente de forma local. Y ahora ya podemos instalar el WhatsApp Plus 12.00. ¡Así de fácil! Pero si lo que tienes es el WhatsApp normal, si vas a ajustes y luego vas a chat, al momento de ir a la opción de copia de seguridad, no se creará automáticamente, sino que nos indicará dónde lo queremos guardar. Por defecto, se guarda en el Drive, pero para poder guardar la copia de forma local, pondremos Nunca, para que se cree una copia de forma local, y no en el Drive. Aquí guardé una copia el mes pasado. Si ahora le doy guardar, debo verificar que la copia local actual tenga la fecha y hora de este momento. Una vez que verificas que la copia de seguridad se acaba de crear, ya puedes desinstalar tu WhatsApp normal. Y ahora, mi querido rufiancito, para desinstalar el WhatsApp, no hagas lo siguiente, que sería clic sostenido y luego desinstalar. Si hacemos esto, es probable que algunos archivos se queden en la memoria caché, y no puedas instalar luego tu WhatsApp Plus. Así que no vamos a desinstalar así. Lo que haremos será entrar a la Play Store, pero no vamos a instalar nada. Solamente vamos a la parte superior, y escribimos WhatsApp. Pero no le vamos a dar aquí donde dice Abrir. Solamente entramos, y vamos a ver las opciones de Abrir y Desinstalar. Vamos a darle Desinstalar. Y ahora le damos clic en la parte inferior, y de esta forma ya podemos instalar el nuevo WhatsApp Plus 12.00. Y ahora sí, mi querido rufiancito, al entrar al enlace del primer comentario, vamos a ver algunas características del WhatsApp Plus, y vamos a encontrar este botón que dice Descargar WhatsApp Plus aquí. Obviamente entramos, y vamos a ver las últimas versiones de cada desarrollador de WhatsApp. Por ejemplo, el 12.0 de AlexMod, y también el 16.10 de HeyMod, que tiene estilos animados, pero es algo inestable como tu ex. Hacemos clic en Descargar WhatsApp de AlexMod, y vamos a iniciar la descarga. Si es la primera vez que descargas una APK, tendrás que darle permiso a Google Chrome. Ahora hacemos clic en el botón que dice Descargar WhatsApp Plus 12.00. Yo vengo del futuro, y a mí no me dice WhatsApp Plus 12.00. Toma tu dislike. Tranquila señora, si ya se actualizó el WhatsApp, le voy a dejar un enlace obviamente actualizado, para que siempre tenga la última versión en este video. Una vez que ya descargó, hacemos clic sobre la aplicación, y le damos a Instalar. Bueno, en mi caso ya lo había descargado dos veces, porque estuve probando la aplicación. Terminada la instalación, ya tienes tu WhatsApp 12.00. Y ahora, mientras te muestro unos temas personalizados, algo muy importante. Lo normal, es que mientras tú instalas tus datos, te aparezcan solicitudes de permiso, como esta que ves en pantalla, y que debes aceptar, para que WhatsApp Plus, pueda acceder a tu memoria, y pueda cargar la copia de seguridad. Puede acceder a tu teléfono, y pueda cargar los nombres de tus contactos. Pero, 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 rara vez, puede ocurrir, que tu Android, no muestre alguno de estos permisos, y eso va a provocar algún tipo de error. De hecho, muchos me escriben en los comentarios, que la copia de seguridad no les carga, o que los mensajes no les llegan, o no se escuchan los audios, o no se ven los contactos. Para solucionar esto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a nuestra configuración de Android, luego nos dirigimos, a buscar las opciones de aplicaciones. Aquí vamos a buscar, la opción de administrar aplicaciones. En este caso, vamos a buscar, la aplicación de WhatsApp. WhatsApp Plus, también figura como WhatsApp. Aquí debe estar. Bueno, una vez que la encontramos, la vamos a seleccionar, y vamos a asegurarnos, que donde dice, permisos de la aplicación, le demos todos los permisos, que sean necesarios. Por ejemplo, vamos a ver, que no hay ningún permiso otorgado, pero le vamos a otorgar ahora, permiso al almacenamiento, y así, permiso a cada uno de los componentes, de nuestro dispositivo. Si lo hacemos manualmente, nos vamos a asegurar, que cuando llenemos, nuestros datos personales, de WhatsApp, no haya ninguna omisión, de algún permiso, que quede pendiente, de dar. Otra cosa, que también debería verificar, es darle permiso, a que acceda, a los datos, en segundo plano, ya eso depende, de cada modelo o dispositivo. Y ahora, entramos a WhatsApp, y vamos a ver, que no nos va a pedir, ningún permiso, ya que todos, los hemos dado manualmente. Y el proceso de instalación, es exactamente igual, que el WhatsApp normal, así que la vamos a omitir, porque no hay novedad. Esas notificaciones, que salen en la parte de arriba, a veces suelen ser un poco incómodas, para desactivarlas, vamos a las tres rayitas, luego a plus configuraciones, luego vamos a la opción, pantalla principal. Aquí vamos a escoger la opción, que dice, desactivar aviso de contacto en línea, para que no se cargue esa barrita, indicándote que contacto está en línea, que la verdad puede ser un poco molesto, y como ves, ya no va a aparecer. Y aquí, en el enlace que te dejé, en el primer comentario, después de donde dice, descargar WhatsApp Plus, si seguimos bajando, vas a encontrar, muchos temas sabrositos, para que puedas personalizar, tu WhatsApp Plus. Vamos a escoger, a ver un tema, en este caso, Vegeta, Super Saiyajin, modo Dios. Una vez que hacemos clic, vamos a poder descargar, el tema que hemos seleccionado. Y listo, eso sería todo, para descargar el tema. Ahora en WhatsApp Plus, vamos a la opción que dice, Plus configuraciones. Aquí vamos a buscar la opción, temas. Y dentro de temas, tenemos dos opciones, descargar temas. Descargar tema, es para que tú puedas escoger, cualquier tema, personalizado, que está en la galería, del propio WhatsApp Plus. Que la verdad son bastantes, aunque son un poquito simplones. Ya tú si quieres lo escoges. Pero si vamos a la opción, cargar tema, y buscamos ahora, la carpeta Download, ya que en la carpeta Download, se descargan todos los temas, que automáticamente, tú vas escogiendo en mi página. Bueno, en mi caso, como ves, yo tengo una variedad de temas, que he estado probando, no solamente para el video, sino para mi uso personal. Vamos a buscar, la que acabo de descargar, en este caso, aquí está, Vegeta Supercellin Blue. Solo lo seleccionamos, y automáticamente, ya aplica el tema. Y el tema, no solamente es la imagen de fondo, y también la imagen, que está en la conversación, de los chats, sino también, es la combinación de colores, para que haga juego con el tema. Finalmente, si tuvieras alguna duda, no olvides que me la puedes dejar, en los comentarios, que leo todos, y si quieres un trato más directo, no olvides que también me puedes seguir, en mis redes sociales, de TikTok, o Instagram, como José Maxu. Y ya que estás por ahí, suscríbete al canal, y tócame la campanita, para que estés al tanto, de mis próximos videos. Si es que quieres, tampoco te estoy obligando, depende de ti. Suscríbanse al canal de José Maxu, y tu crush te llamará, para decirte que te amas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!